Tu nuevo corrido, para el señor Luis García. Que un día en la tarde estaba, en su casita ya en Tlalpan. Y cuando de repente le empezó a dar, un dolor en la panza. Se empezó a sentir preocupado, porque ya le daba chorrillo. Empezó a sentir fiebre, y también escalofrío. Pensó que se lo iba a llevar la huesuda, y decidió llamarle a Miriam Salgado. Dijo vente pa' la casa, que siento que me estoy muriendo. Y la Miriam como pudo, llegó en cortito a su casa, y se lo llevó al doctor, pa' que le abrieran la panza. Ya estando con el doctor, el doctor le dijo, mire señor García, tenemos que abrirle la panza. Tengo que sacarle esa lombrizota, que la que le está dando el malestar. Y el señor Luis García, dijo a mí, no me vas a abrir la panza. Yo tengo que hacer radio mañana, no tienes que abrirme la panza. Vámonos Miriam pa' la casa, este señor me quiere, me abrí la panza.